Estabas dormido y no lo sabías. ¡Despierta! Llegó a www.viver.in para que vivas con todos tus amigos las mejores películas y estrenos de tu ciudad. ¡Despierta! Pasó lo que tenía que pasar. Sino lo que hago es explicar palabras. Entonces fue muy divertido explicarle a un español que es una guama. Eso es como una... como una vaina de guisantes grande que sale de un árbol. Eso es surrealista para un español. O sea, una vaina de guisantes que sale de un árbol. Como así. Entonces, el... ¡Ay, me ganó! Entonces, usted la abre por la mitad y hay unas semillas negras envueltas entre un peluche, entre un tercio pelo. Como en un sudario blanco. No, no... No se come uno el sudario. No se come uno el... ¿Qué ganó? Se come uno la pepa. Se come el sudario. Entonces, eso les fascinaba las explicaciones que es un rumbeo. El mínimo contacto psicosexomorbo arrecho cachondo afectivos sin necesidad de compromiso previo ni obligando a compromiso futuro de... Nos rumbeamos. Pasó lo que tenía que pasar. Como en las emisoras. Cuando dice... Bueno, ¿y qué pasó con el tipo? Pues pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo que tenía que pasar. So weird... Pues... ¿Y usted qué? ¿Qué le hizo? Pues yo accedí. Yo accedí. Él me poseyó, me hizo suya. Le dije, papi, hazme suya. Entonces, él me poseyó. Y él me decía... Al final se portó un poco vasto porque él como que se volvió como animal conmigo. Yo soy el amanuense de la vida de mis amigos y de mis compadres y de mis amigas y de la gente que me rodea. Entonces, yo lo que hago es las historias urbanas de lo que la gente habla como comunidad. Yo le tomo nota a eso. Entonces, digamos que tanto a él. Voy a lanzar el nuevo Libilibili de Me Pido la Ventana con frutica picada. Porque viene con frutica picada. Es un show totalmente... A ver, el sistema operativo distinto al como se tenía antes. Entonces, eso es. Entonces, viene con dibujos animados. Juan Bracitos, Katemi Andy, Jason Libardo que son López Toons. O sea, como cartoons, pero López Toons. ¿Sí ven? Sí. ¡Ah! Como un demonio. Así. Así, como Nadal. ¡Oh! Espera, espera. Pongámoslo a lo... Esto es la inventación de Djokovic. ¡Oh! ¡Gané! ¡Oh! Eso significa que en esta oficina no hacen nada. ¡Nada! Está la gente que en esta oficina no hacen nada. Lo único que sí, imagínese. Uy, pero usted es un gamín. ¿Qué departamento estás tú trabajando aquí? Estaba caminando por mi papá y mamá en el centro y era la época en que eran análogos totalmente y vi un helicóptero animado y yo ¡Wow! Era la primera vez que un televisor obedecía a los comandos desde afuera y yo ¡Wow! Era increíble. Corría el año 1977. Me encantó el Atari porque unos primos tienen Atari pues yo soy de uno siempre tiene los primos con plata y yo fui el primo de la mitad que yo fui el primo de la mitad que nunca estrenó es decir el todo lo heredado pero a mí no me heredaron en el Atari. Yo llegué sinceramente hasta el perrito que se burlaba de uno después de no pegarle los patos que inclusive está acá la versión ¿no? ¡Buenas! Le mando un saludo a los usuarios de vive.in ¡Hagan algo! El Wii fortalece tu metabolismo y también tengo el Wii Fit es el que uno hace entonces dice Center Job Body ¿No tienen el Wii Fit? Uno queda mamado y uno suda ¿Cuándo se había visto esta gota en Marcianitos? Uno suda Entonces un saludo mi nombre es Andrés López estamos en vive.in vive.in así vive.in ¡Saludo! ¡Vicentico! ¡Para las que sean!